Pues amigos, le hablábamos de que en su momento ha habido movimientos en Marruecos en el cual ponían en duda o podían en peligro la situación de Mohamed VI. Pero es que estas noticias, que les voy a dar a continuación, pueden ser determinantes para que el sátrapa de Rabat, pues deje de ser el sátrapa de Rabat y sea un exiliado de ese país. Porque miren con quién le relacionan a Mohamed VI. Atención, Economist atribuye las largas ausencias de Mohamed VI a su relación con un trío de gozadores alemanes. 200 días, más de medio año, estuvo fuera de Marruecos el rey Mohamed VI el pasado año. Una tendencia que se ha vuelto cada vez más habitual y que este 2023, por el camino que va, se volverá a repetir. La causa, según Economist, sería una buena relación con un trío, atención, un trío de gozadores. El diario británico ha vinculado la cada vez más frecuente ausencia del rey marroquí en el plano internacional a sus lazos con los hermanos Hazaitit, Abut Omar y Otam, famosos gozadores que ejercerían una fuerte influencia sobre el monarca y su agenda política. Los lazos entre Hazaitit y Mohamed VI se remontan al 2018. Un amigo en común, el productor de la cantante estadounidense Lady Gaga, Fred Guam, de origen marroquí, presentó a Abut Zaitan al monarca. Desde ese momento, los hermanos se hicieron íntimos del rey hasta el punto de trasladarse a vivir al palacio real. De Economist afirma que la fuerte relación entre el trío de hermanos y Mohamed VI no está bien vista por el majet, el gobierno marroquí, en la sombra que forma la oligarquía de Marruecos. Este estado profundo ha visto cómo su poder ha disminuido drásticamente frente a la creciente influencia de los gozadores. El rey de Marruecos ha encomendado tareas oficiales a los hermanos Hazaitan. Mohamed VI ha puesto a Abut al frente de una asociación deportiva y se ha encargado personalmente de que les concedan las licencias correspondientes para que puedan abrir negocios como restaurantes de comida rápida. Según recoge el diario británico, los miembros del gobierno en la sombra de Marruecos denuncian que el trío de Hazaitar se comportan como si fueran miembros de la realeza. Dan órdenes a los ministros. Revelan un cortesano en declaraciones de Economist. Tratan a los gobernadores provinciales como si fueran sus choferes. Revela un magnate. En otras declaraciones de este entorno más cercano al rey afirman que ha dejado muy claro a todos sus ministros que pueden hablar en su nombre. Puede pedir permiso a los ministros para cualquier cosa que quieran y acceso directo y restricciones, señala el artículo. Señor Vera, ¿qué le parece a usted que el Mohamed VI tenga una relación muy especial con un trío de gozadores que, como hizo en su momento Rasputin en el gobierno de Rusia zarina, de los zares, tenga además una influencia y que hable a los ministros en nombre de Mohamed VI esto y además que trate a los gobernadores provinciales como si fueran limpiabotas? Aquí el estado profundo de Marruecos se está quejando y esto podría ser determinante para que hubiera encima un giro más radical en Marruecos que hiciera aún más presión sobre los territorios españoles. Sí, desde luego, una situación complicada en Marruecos siempre puede ser peor para España desde el punto de vista de defensa de nuestros territorios en el norte de África. A ver, es muy extraño siempre todo esto de las ausencias tan prolongadas del rey de Marruecos que prácticamente no está en Rabat, está muy poco tiempo. Pues fíjese, cuando estuvo Pedro Sánchez ni le recibió, se decía que porque estaba en su residencia de Gabón, etcétera, etcétera. Pero, en fin, donde pasa más tiempo siempre es en Francia. Y de esta noticia que da usted, pues, hombre, yo si no fuera por la fuente, es que quien la da es The Economist, ¿no? Y The Economist es una revista propiedad de la familia Rochelle, en fin, en la que tienen una influencia porque son los propietarios reales desde el punto de vista económico fondos tan importantes como BlackRock y como Vanguard y de la masonería, además. Y suelen tener una información siempre privilegiada absolutamente en todo lo que publican. Bueno, si no fuera por eso, yo diría que, no sé, me suena como invención, pero es que la da The Economist. Y si la da The Economist, hay que pensar que está bien fundamentada. A mí me parece como todo un esperpento, ¿no? Que sea un trío, que sean tres voceadores y todo esto, pues, si te lo dice cualquiera, no me creo nada. Vamos a preguntar al señor Dalmau que ha sido voceador. Y que él se mueve bien en esos ambientes pugilísticos. Modestamente. Yo, referente al tema de su realeza, el rey de Marruecos, desearle que tenga una buena vida privada y que la disfrute. Y que, evidentemente, deje a España en paz. Que en este momento tenemos problemas muy gordos. Pero no nos va a dejar en paz. No, no, no nos va a dejar en paz porque sabe que en este momento somos vulnerables. Y este es uno de los casos, ¿no? O sea, su azarosa vida, buena vida privada y su buena vida que vaya a disfrutarla, pues, bueno, a partir de ahí que haga de su capa un sallo que a nosotros no nos importa en absoluto. Lo único que nos importa son Ceuta y Melilla y las Islas Canarias. Pero esta noticia, hay que recordar, como es el mundo musulmán y cómo se podría ver esta relación tan especial. Estamos hablando del estado profundo que está también detrás y que esto puede ser la gota que coma el vaso para dar un auténtico golpe. Hay que decir que ya en su momento ha habido intentos de golpe y ha intentado mover al rey. Sí, los estados profundos existen en todos los países y son realmente en muchas ocasiones los que dirigen el país. El rey que nunca está, que está prácticamente fuera, pues, hombre, porque sería, digamos, que un escándalo mundial pues el hecho de que se produjese un golpe de estado. Pero todo puede suceder y ahí depende mucho, dependería mucho en cualquier caso, de la opinión y del contacto que quienes eventualmente quisieran hacer alguna cosa tuvieran con los Estados Unidos. Que son los que, en último término, tienen una influencia poderosísima sobre el rey de Marruecos pero también sobre el estado profundo de Marruecos que verdaderamente existe y que en cualquier momento se puede manifestar. A mí, la verdad es que no se me había ocurrido. Ahora, viendo que esto lo da Economist, cuidado, que esta es una revista que siempre sabe de cosas que van a pasar. Porque además estamos hablando de algo muy, muy serio.